¿Cómo impulsar esa recuperación económica que ha sido tan dañada durante la pandemia de la COVID-19? Ana Reategui, economista y profesora de ESAN, está con nosotros para conversar sobre el tema. Buenos días, bienvenida a RPP. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos. La situación actual debido a la pandemia de la COVID-19 ha generado que muchas familias en estos momentos estén en una crisis financiera y la economía en el país tampoco marcha muy bien. ¿Cuál es el análisis situacional que hace usted y los retos que tiene nuestro próximo presidente o presidenta de la República? Bueno, efectivamente, para hablar de la reactivación económica, nos queda claro que lo primero que tenemos que hacer es aumentar la rapidez que tenemos de la vacunación. Los temas logísticos tienen que ir mucho más veloces porque si no, el estar enfrentándonos a constantes olas, olas más grandes, olas más pequeñas del contagio de COVID, va a ser que uno invierta, salga a reactivarse de alguna forma, pero luego nuevamente por cuestiones de sanidad te tengas que nuevamente retroceder. Eso desde el punto de vista médico es una condición completamente necesaria hacer eso. Luego, ya cuando el siguiente gobierno esté en 28 de julio instalado, pues prácticamente también nos queda el último trimestre para tratar de avanzar sobre la ejecución presupuestal del Estado, por ejemplo. Normalmente los gobiernos nuevos se toman su tiempo, suelen haber recambio de personas y eso también ralentiza la ejecución del día normal del presupuesto nacional. Creo que en estas circunstancias el nuevo gobierno tiene que ser muy cauto respecto a qué es lo que va a hacer cuando ingrese, porque todo este cambio o movimiento lo que puede hacer es más bien detener en lugar de impulsar. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Asimismo, también ya está viniendo la nueva aprobación de la ley del presupuesto para el próximo año. En esa ley del presupuesto del siguiente año entendemos que los dos candidatos harán cambios sustanciales que luego tendrán que ir al Congreso. Entonces también ahí hay que ponerle mucho ojo, porque sí se tiene que dar una verdadera reactivación desde el punto de vista del gasto público. Profesora Réate, muy buenos días. Muy buenos días. Omar Mariluz la saluda. ¿Qué tal, Omar? Cuán importante, a ver, ambos candidatos, tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo, han ofrecido una serie de bonos, de programas de transferencia directa, subsidios a diferentes sectores de la población. ¿Cuán importante puede ser eso en un contexto donde todavía muchas familias están golpeadas por la pandemia? Pero sobre todo, ¿cuán viable es desde el punto de vista presupuestal? A ver, estas medidas las entendemos desde el corto plazo, ¿cierto? No son sostenibles si es que en el largo plazo no somos capaces de generar más riqueza. En el corto plazo, como medida de emergencia y frente a la catástrofe que sí hemos vivido y ha afectado a más peruanos, considero que sí es posible, creo que tenemos un espacio para soportar este incremento de gasto. Entenderíamos que para el mediano o largo plazo, y creo que es lo que ha faltado explicar un poco más, es que este sostenimiento de bonos, al menos los que vayan a continuar en el tiempo, tienen que ir acompañados de un fuerte proceso de inversión, tanto inversión privada como inversión pública. Y creo que por ahí, en ambos casos, nos ha faltado ver, si bien esta parte de bonos o apoyo directo, que en campaña se puede comprender, de repente, para otro tipo de público, de repente la empresarial, faltó saber un poco mejor cómo iban a ser los enfoques para el apoyo de las nuevas inversiones, que serán las que van a generar nueva riqueza, y serán las que terminarán pagando impuestos, y que serán esos impuestos los que permitirán seguir sosteniendo en el tiempo cualquier ayuda social que vaya a venir en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, partiríamos en dos partes. Sí, perfecto. Sí, para ganar un poquito el tiempo, hay muchas cosas que se dicen, incluso en las redes sociales, lo mandan por mensajes de WhatsApp, y usted como economista, de repente nos puede aclarar ese escenario para la tranquilidad de la ciudadanía. Se dice que independientemente de que gane uno u otro candidato, se podría venir el caos. Nos hablan incluso de que habría desabastecimiento, de que todo empezaría a estar más caro, y la economía, bueno, se vería afectada nuevamente. ¿Este escenario es real? A ver, la palabra caos es muy grande y también hay que hablar de tiempos, ¿no? Bueno, un elemento que claramente ha estado presente en las últimas semanas es el tipo de cambio. Y el tipo de cambio es como cualquier bien. Este proceso está sujeto a oferta y demanda. Si hay personas que en realidad consideran que sí su vida corre riesgo, su vida económica corre riesgo, entonces empiezan a demandar más dólares, por cualquier razón, para sacarlos, para ahorrar, etc. Esa mayor demanda de dólares sube el tipo de cambio, y nosotros necesitamos muchas cosas del exterior, hasta el maíz para el pollo, como se dice, ¿no? Entonces empiezan a subir los costos, ¿correcto? Y si suben los costos, muchos empresarios o muchos comerciantes tratarán de pasarle ese costo al consumidor y se levantan los precios. Al subir la inflación, y si esta inflación sube demasiado y no es controlada de una manera, o no se puede controlar por lo que fuera, entonces empieza a generar más caos y es como una bola de nieve. Cuando uno pierde la sensación de estabilidad que la da indicadores como la inflación, entonces en realidad no vas a esperar el caos el lunes o martes. Lo que va a ir sucediendo es que con el pasar de las semanas y tiempos, algunos indicadores que han permanecido dormidos, han permanecido muy estables durante muchos años, van a empezar a relajarse, y más bien un caos económico, que es al que me imagino que se están refiriendo, podría irse dando en el tiempo, y no solamente ahorita, sino en el próximo año o en el siguiente. Esperemos que eso no suceda. Muchísimas gracias, profesora Ana Ratti, economista, y profesora de la Universidad ESAN. Son las 6 y 29 de la mañana.